dar un aplauso quizá para usted no sincronice mucho pero yo quiero hacer lo propio para la gloria cuando el sacerdote toma estos animales en sus manos y los rompe la sangre es un tipo de Cristo la sangre de Cristo y bendice esa tierra nosotros no tenemos que matar ningún animal la sangre de Jesucristo es suficiente así que cuando nosotros lo hacemos ofrendamos y ya la ofrenda de la cruz le damos gracias a Dios por eso si usted lo cree así conmigo denle un aplauso al Señor José José al principio en el principio el trató de huir no quería que le hicieran daño a María pero el ángel de Jehová pero el ángel de Jehová le dijo no te vayas porque lo que ella pediste es real pero ya el trató but he already tried de irse to leave listen to this José era noble Joseph was noble un hombre santo a holy man pero el hombre justo but the righteous man y el hombre santo and the holy man aparte de ser esas dos cosas bellas besides being these two beautiful things tú tienes que conocer you have to know cuál es el plan de Dios en tu vida cuál es el plan de Dios que es el plan de Dios en tu vida aunque él no quería que le pasara nada a María aunque él no quería que le pasara nada a María usted ayúdeme a pensar help me think si él se va if he leaves y esta mujer da luz and this woman gets first ¿qué iban a decir? what were they going to say? hay que saber algo we have to know something José era un hombre reconocido Joseph was a renowned man la Biblia dice que era un hombre justo the Bible says that he was righteous pero damos gracia a Dios que él no se fue but we thank God that he didn't leave pero vamos a examinar a José so let's examine Joseph dice la Biblia en Mateo capítulo 1 versículo 25 chapter 1 verse 25 dice que nunca tocó a María sexualmente that he never touched Mary sexually hasta que no naciera la criatura until the child was born ¿cuántos son hombres aquí? how many are men here? levátenme la mano please raise your hand es bien difícil it's very difficult estar acostado al lado de una mujer bonita to lay next to a beautiful woman y no tocarla and not touch her come on tú tienes que tener una herida muy grande y muy fea you have to have a very bad wound para vivir con tu esposa to live with your wife dormir con ella en la misma cama lay next to her in the same bed por lo menos eso es lo que tú dices sin tocarla without touching her tú tienes que tener un problema muy grande y feo para dormir al lado de un hombre y tú depreciarlo siempre y tú depreciarlo siempre o este alguien está en la cocina y otro está en el bar o este alguien está en la cocina y el otro está en el bar vamos a seguir vamos a mover lo siguiente estudiando a José en el capítulo 2 del verso 41 al 52 de Lucas dice que había una costumbre de subir a Jerusalén instead of there was a custom of going up to Jerusalem y José y María llevaron a Jesús and Joseph and Mary took Jesus para este tiempo Jesús tenía doce años de edad Jesús was twelve years old parece que Jesús era muy popular it appears that Jesus was very popular porque cuando se terminaron todas las fiestas because when all the feats were over José y María iban del camino a Belén Joseph and Mary were on their way to Bethlehem y se dieron cuenta and they noticed that they hadn't seen Jesus the entire day and they began to look for him within the family that gives me an understanding that Jesus was very popular but they didn't find him they went back to Jerusalem where they were looking for him for three days keep in mind that we're still studying Joseph when they find him they find him in the temple if Joseph went with Mary he went but he didn't go to speak to speak with Jesus but Mary dropped me to Jesus and said why have you done this to us Jesus was surprised he says why were you looking for me in three days in different places you know that in my father's house it is convenient for me to be you were looking for me in my father's house it's like some Christians that don't come to church because they're going to their cousin's house Jesus said you don't have to look for me in my uncle's house my cousin's house all you have to do is come here and here I am at 12 years old teaching the priest but he says these words it is interesting that the bible says that they didn't understand what Jesus was saying but when you read further it gives me the understanding that the one that didn't understand was Joseph but Mary did why because when I read the verse the two of them didn't understand what Jesus was saying the verse that follows it it says this way and Mary kept everything in her heart but Joseph wasn't really interested in the matter I saw it in the 50's and 60's that Joseph had died but I find him walking and find they don't mention Joseph's name but they mention the carcass notice notice that Joseph was very much alive because all of a sudden Jesus arrives to Bethlehem and the people say already Jesus was already 30 years old oh but this is the child of the carpenters that means that they knew because Joseph was alive but he didn't draw near to Jesus notice that while Jesus was developing his ministry Mary saw her daughters and her son and she would go see Jesus not being here following me in the bible and when she would go los discípulos decían claro tu mamá tus hermanos y tus hermanas te buscan José no estaba ahí para concluir a José y usted lo estudia llegamos al calvario y Jesús se asegura y le dice a Juan Juan he ahí tu madre pero María tenía hijos e hijas y José estaba vivo y le dijo a María María mujer le dijo he ahí tu hijo y dice la Biblia de ese día Juan el teólogo se llevó a María porque María no se estaba con José porque no estaba con sus hijos ni estaba con sus hijas porque a veces no entendemos el plan de Dios había un problema interno Jesús vio a romper todo lo que había en la vida de José Cristo Cristo ha venido a romper lo que sea que haya en tu vida pero tú tienes que conocer cuál es el plan de Dios en un aplauso a la gloria de Dios yo quiero conocer a Dios en el plan en el plan en mi plan que se mueve en el mundo espiritual en el mundo espiritual la iglesia de hoy tiene que saber comprender y aceptar que la iglesia de Jesucristo es un lugar de guerreros y guerreras si usted ha mirado a la iglesia como un lugar de escondite estás equivocado estás equivocado oye lo que es la iglesia de Jesucristo y por eso yo quisiera que la bruja viviera esta noche aunque yo me imagino que si ella entra salen dos o diez pero que entre ella porque si yo tiene poder para salvar a los brujos el Señor tiene poder para salvar a la espiritita usted debe de saberlo porque quizá usted iba mucho a esa casa y hoy está libre por la sangre de Jesucristo debe ver lo que visitaba la casa de los espirititas que han sido liberados por la sangre de la Jesús levanten en la mano el otro que no se atreve en toda la vida oiga lo que es la iglesia y Jesús le pregunta a sus discípulos y quiénes ustedes creen que yo soy y Pedro dice yo creo que tú eres San Mesías el hijo del Dios viviente oiga la palabra que Jesús le dice a sus discípulos muy bien ustedes le han dicho y la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia yo no sé si tú me entendió ahí la única que puede levantarse contra el infierno es la iglesia de Jesucristo la única que mete a los demonios en el infierno y le dice es para el infierno que ustedes se van en la iglesia de Jesucristo Jesús le dijo muy claro a la iglesia no salgan de Jerusalén hasta que no se enlleno que el poder del Espíritu Santo Dios tiene que hacer algo aquí hay oración a las 3 y media y maestros cantantes y predicadores usted lo ve esperando que suene el coro andando en todo el edificio para no venir a orar y si entran a la iglesia te pones a hablar con el que está a tu lado tú sabes estando eres tan inteligente eres tan privilegiado que ya tú no tienes que orar permíteme decirte que la vida de Jesús se levantó en oración por eso tu vida está como está por eso hay intermedades en las infecciones por eso hay división en las infecciones en las infecciones porque eres muy grande es tiempo de que abandre la racidad y de que abandre la presencia que Dios lo promete yo espero que aparte del plan de repito de la iglesia usted tenga de usted hoy te pones el plan de los cuales muchísimos líderes vienen un mesí y un menor seleccionamos un sábado para venir a orar dos días dos horas si son seis meses por dos horas ¿cuántas horas son? doce al año y usted se queda dormido el otro se va a de compras usted entiende que es el día de lavar usted entiende que es el día de hacer compras ese día de ir a ver a una novia lávele si puede mi hermano por eso vi una bruja se sentó al lado de dos o tres y estuvieron de acuerdo a lo mejor no le gusta mucho lo que el muzmán dice pero oye bien sin oración y sin ayuno los demonios juegan contigo y se acuerdan en tu casa no tienen que molestarte por eso no te está mal por eso vive de ir en ira porque no tiene oración la gente que ora Dios llena de poder Dios llena de paciencia la iglesia un lugar para enfrentar a satana hermano y cómo un endermoniado puede entrar ahí usted tiene esa pregunta porque no de la Biblia la Biblia dice en el libro de Job capítulo 1 verso 6 se reunieron todos los hombres para allá donar a Dios y entre todos los hombres serafines querubines y toda clase del ejército celestial y entre ellos estaba sataná también santo no hermano yo soy una persona de oración ningún demonio se me pega a mí tienes razón no se te pega pero hay problemas la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 4 capítulo 4 verso 1 verso 11 que cuando Jesús terminó de orar ya te dan cuarenta días y cuarenta noches Jesús ayunaba Jesús oraba buscaba Dios la protección de Dios y a los cuarenta días dice la Biblia que Satanás vino a tentar y lo tentó por cinco veces en la iglesia lo que nosotros hacemos es prepararnos llenarnos de Dios para cuando llegue el día mal nosotros tengamos fuerza estemos animados estemos preparados bien vamos vamos vamos